¡Aplausos! 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 Muy buenas tardes, ya es tardes, ¿verdad? Gracias por la invitación, gracias Katia por el esfuerzo y por supuesto los poetas que le dan la dulzura a esta agua que viene vertiendo de las altas montañas a nuestros grandes mares. Gracias poetas, un aplauso para todos ustedes. Es una inspiración escucharlos, es una inspiración escuchar la música, pero más inspiración es la mujer. Calamba, yo voy a hacer una reflexión en este momento que no es mía, pero sin embargo la hago mía. Voy a hablar de un hombre, de un gran filósofo que dice la historia que es el primer filósofo de más o menos 600 años antes de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez escucharon a tales de Mileto que nunca escribió nada? Dicen que nunca escribió nada. Quienes lo hicieron famoso fue Aristóteles, precisamente el gran Aristóteles, él se encargaba de recopilar sus memorias, sus teorías de tales de Mileto. Me impresionó mucho por el tema que esta vez nos tocó tocar, barca la redundancia. El agua es el principio de todas las cosas, según el primer filósofo de la historia. El elemento primero, todo es agua. Esa era la base de las teorías de tales de Mileto. Fue él quien introdujo la investigación racional sobre el origen del Universo y la naturaleza, que hasta entonces los griegos explicaban en un conjunto de mitos y leyendas. Cuando analizamos Aristóteles a tales, si hacemos un poquito de caso a este análisis, a esta observación, que dice que hasta entonces eran mitos y leyendas, entre mitos y leyendas están las creencias, es el único hombre que empezó a decir la naturaleza es real, es vida. O sea, no le atribuye a un ser espiritual, le atribuye a la naturaleza tales de Mileto. Y Aristóteles le sigue. Fue el primero en plantear la naturaleza del mundo, concebida sobre la base de un primer elemento, de un primer y último elemento, el agua. Para tales de Mileto el agua era el elemento primero de todas las cosas que existen, lo que dio comienzo al universo. Una idea que los griegos llamaban el fe, que quiere decir fuente, principio, origen. Estamos otra vez analizando lo que dijeron estos filósofos. No le atribuían a un Dios que nosotros creemos hoy. Le atribuían a un razonamiento, a un pensamiento, a un raciocinio y lo basaban en la naturaleza. Esa palabra el G es motivo de investigación porque dice que es fuente, principio y origen de todo. Bueno, creando así quizá la primera teoría occidental sobre el mundo físico. Tales sostenía que la tierra sobre la que pisamos es una especie de isla que flota sobre el agua de una forma parecida a un leño o a una madera y por eso a veces tiembla. No han trascendido escritos como dije anteriormente de ninguna de estas teorías, sin embargo, los filósofos como Aristóteles y Seneca se encargaron de promulgar todas estas teorías en sus tiempos. es bonito reflexionar de estas cosas porque pues me sonrío cuando escucho cantar al cantante que habla del amor tan bonito y voy a hacer un pequeño paréntesis porque es importante el agua si no tenemos agua dije una vez hace muchos años en Bolivia teníamos problemas también del agua y hablábamos que teníamos se estaban secando se secó el lago Popó se secó el lago Popó que era una derivación del gran lago Titicaca entonces era un problema para los bolivianos que se secara el Popó que está cerca de Oruro y donde hay peces o había peces riquísimos entonces el comentario era terrible y yo escuchaba la conversación de las señoras y ahora ¿pero de dónde vamos a sacar pescado si se ha secado el lago Popó? el agua el agua el agua era un tema grave estoy hablando de unos 5 o 7 años atrás más o menos y yo les dije a las señoras caramba realmente el agua es un problema ahora ¿con qué vamos a hacer cerveza? las señoras me miraron casi me sacan del colectivo del vaso donde estaba mira a ver en lo que se preocupa este ¿no? pero francamente ahora eso era para matizar un poquito pero es verdad no es un chiste continuando con Tales la mayoría de los primeros filósofos consideró que los principios de todas las cosas eran sólo lo que tenían aspecto material Tales es el iniciador de ese tipo de filosofía afirma que es el agua por lo que también declaró que la tierra está sobre el agua insisto concilió tal vez esta suposición por ver que el alimento de todas las cosas es húmedo y porque de lo húmedo nace el propio calor y el calor por el vive y es por aquello de lo que nace y es el principio de todas las cosas además de por qué las semillas y todas las cosas que existen en la naturaleza son húmedas son análisis el agua es el principio de la naturaleza y para todas las cosas húmedas hablando de cosas húmedas el llanto es húmedo las lágrimas que brotan de nuestros ojos porque ellas nos hacen sufrir es húmedo ellas también se quejan de lo mismo también lloran lágrimas húmedas el beso el beso es húmedo el amor si no es húmedo hay que humedecerlo porque de lo contrario no es amor imagínense hablando de amor yo estuve en el Perú hay un paisano peruano por acá ustedes estuve en el Perú viajé por Cusco y allá en el Cusco hay una vertiente donde la gente los turistas hacen cola para beber agua de la vertiente que cae del cerro y yo hice cola pero había mucha gente pero yo digo ¿por qué hacen cola para beber esa agua? y le pregunto yo al guía y dice el guía es que esa agua fertiliza a las mujeres y licoriza y licoriza a los hombres ah no yo me voy a la cola es que cada uno tiene que beber y tomar lo que le hace falta ¿verdad? entonces yo estaba en la cola y la cola era larga era larga la cola entonces íbamos avanzando muy poco porque era muy larga la cola y en lo que íbamos esperando siempre yo pensante por eso escribo algunas cositas y digo esta agua realmente será fertilizante y será viborizante y no se veía de donde venía el agua venía así venía una cascada de agua y la gente agarraba y tomaba con la mano muy bonito muy bonito acto y se me ocurre ¿no será que un indio está orinando ahí arriba? ¿van a creer que todos se fueron de la cola? y me quedé yo solo y tomé el agua por si acaso bueno no les voy a aburrir mucho pero si Katia y a todos los artistas poetas que hablaron con un poquito de pesimismo sobre el agua les quiero decir algo en base a lo que ya les conversé el sol para nuestro imperio aymara quechua y para el imperio azteca para los peruanos bolivianos ecuatorianos era el dios principal el agua otro dios y la tierra nuestra pachamama la combinación de estas tres cosas por favor en su corazón es la vida es la vida si no hubiera sol no hubiera agua y no hubiera tierra no estaríamos aquí pensando haciendo poesía haciendo arte esa es la vida y mientras haya agua que hay mucha agua en nuestros mares y que vamos a tener sol sabe dios por otros mil millones de años va a haber evaporación y la evaporación es agua que viene a través de la lluvia y la lluvia crea ríos y los ríos traen minerales y agua que va al mar y el mar se evapora tenemos vida para mucho tiempo pero si no hay que desperdiciar no hay que desperdiciar nuestro vital elemento no os preocupéis hermanos el mundo ha vivido millones de años y vamos a seguir por otros millones de años más y voy a terminar con una cosita muy bonita que siempre lo digo cuando bailo cueca yo bailo de vez en cuando cueca lo bailé el año pasado creo con mi hijo acá y dentro de la cueca tenemos una palabra una expresión que se llama aro aro y después en el aro se dice así bailando la cueca ayer pasé por tu casa y me asomé a tu ventana y eso y eso lo que yo venía buscando tú te lo estamos jabonando aro 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 muchas gracias 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 y